Pedían falta de Tobio, mete Herbes, traba Herbes, falta de Herbes, está molestado Herbes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y se va. Segunda amarilla. Qué lío Boca, ¿no? Porque la próxima semana el Cata Díaz ya no puede jugar. Herbes, si ven la amarilla ahora, que me parece que se metió la mano en el bolsillo de Lustó, se la va a mostrar. Amarilla más amarilla roja. Otra cosa no puedo hacer, le dijo Lustó. Expulsado va a ser Pichi Herbes en Boca cuando estamos en 31.30 de este segundo tiempo. Boca se queda con nueve. La segunda vez que le pasa a Boca en el campeonato, ¿no? Recordamos el partido con Belgrano en Córdoba. Claro, dos hombres, que sería Pablo Pérez y el Catadilla. No, el Catadilla no, perdón. Peruzzi. Y Peruzzi. Por esta jugada, este golpe desde atrás sobre Romero, recibió la tarjeta amarilla. Y ahora...